Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el Book Tag de final de año. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Lo primero, disculpas porque creo que llevo dos o tres semanas sin subir vídeo, no he tenido tiempo de grabar y tampoco he tenido muchas ganas, la verdad. Al final, si tienes ganas y no tienes tiempo, sacas el tiempo de donde sea, pero no he estado demasiado animosa para grabar estos días, pero estoy de vuelta. Este tag me ha encantado porque es un buen resumen del año. Me nominó Raquel, de la pecera de Raquel, que tiene un canal maravilloso que espero que conozcáis y os lo dejo por ahí para que os paséis por ahí, hace unos vídeos muy chulos, tiene unas lecturas muy variadas y está a punto de llegar a los 3.000 suscriptores y la haríais muy feliz y os pasáis, la saludáis y os quedáis con ella porque ya os digo que os va a encantar su contenido. Son 12 preguntas que se corresponden con cada uno de los 12 meses del año y debo decir que después de hacer este tag y ver un poco el balance del 2019, el balance lector, no estoy muy contenta con este año lector. Ha habido novelas buenas, ha habido novelas muy buenas, ha habido novelas que en teoría tendrían que haberme gustado y que me han decepcionado bastante o que no he sido ni siquiera capaz de terminar y ya lo hablaré un poquito en este vídeo. Ha sido un año extraño, muy extraño, el peor desde que estoy con el canal. Aún así ha habido novelas muy buenas y no vamos a ser pesimistas del todo. La primera pregunta es enero y es el primer libro que leíste en el año y en este caso es Máquinas Mortales. Lo leí porque fui en diciembre a ver la adaptación que hicieron la película y aunque la película no me gustó demasiado, es más, me parece bastante mala, la idea de cómo las ciudades se han convertido en máquinas, cómo las máquinas más fuertes se comen a las ciudades más pequeñas, me pareció muy interesante y pensé que en el libro tendría un desarrollo quizás mejor del que tenía en la película. Es verdad que el libro es mejor que la película, no obstante tampoco me gustó demasiado, está entretenidillo para pasar un rato pero tampoco os lo recomiendo mucho. En febrero tenemos el libro más corto del año y está ahí, había algunos con alguna página más, alguna página menos, pero me he quedado con este, no es el más corto estrictamente pero os hablé de él a principios de años y cuando lo he visto he tenido ganas de sacarlo otra vez. Es Proyecto Bruno de Ana González Duque, es una novela romántica, juvenil, muy bonita, muy cortita que se devora en un momento muy necesaria por los personajes que tiene y la historia que cuenta y ya os lo dije cuando hablé de ella en su momento, me gusta mucho cuando leo a Ana porque todo lo que escribe de estilo es ese amor que ella siente por su profesión de escritora y eso se nota cuando la lees. Es una novela que me encantó, que se lee en una tarde y que me parece ideal si tenéis que hacer un regalo a los más jóvenes de la casa, de verdad me parece ideal, muy bonita y muy entrañable y me gustó muchísimo y cuando la he visto así yo tenía en la cabeza que era de los más cortitos que había leído este año y cuando la he visto en la estantería he sentido la necesidad de hablar de ella una vez más porque además yo creo que me la leería en febrero o marzo y hacía bastante que no la sacaba aquí en el canal. Marzo tenemos tu escritora favorita. Ya has hecho algo sobre lo que he reflexionado mucho y es que no ha habido este año una escritora favoritísima o un escritor favoritísimo. He leído cosas muy variadas pero no he dado con ese escritor que me ha enamorado y he empezado a leerme compulsivamente todos sus libros. Pero sí que he tenido el placer de conocer la prosa de Roxane Gay en este libro de relatos que se llama Mujeres difíciles y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Es muy sucia, muy directa, muy desagradable en algunos momentos pero eso precisamente ha hecho que me enganche a sus relatos. Tiene un ensayo que se llama La mala feminista que es muy famoso y que me encantaría leer, podría pedírselo a los reyes y creo que esta colección de relatos es maravilloso, es maravillosa para tener una primera toma de contacto con la autora y de verdad, es verdad que quizás no tiene una manera de escribir que vaya a gustar a todo el mundo. Es demasiado explícita en algunos momentos pero creo que hay temas como los que se tratan en este libro que hay que tratar de esa forma para que impresionen, para que dejen huella y para que te des cuenta y abras los ojos. Me ha gustado muchísimo. En el mes de abril tenemos el mejor libro infantil y aquí tenemos los diarios de Cereza. Me ha encantado este libro, a mi hija le ha gustado muchísimo, lo hemos leído juntas varias veces, es el primer tomo de varios y a ver si le pedimos a los reyes los siguientes porque es una auténtica maravilla, os lo he sacado varias veces, la historia es muy bonita, las ilustraciones son preciosas, la edición es una maravilla y de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Si tenéis a niños y niñas en casa es una historia que les puede encantar. Mayo, en el mes de mayo tenemos la portada más bonita y os voy a sacar este volumen del atelier de los sombreros de mago pero cualquiera de los que he leído este año merecen estar aquí. Es una portada preciosa como todas las de la colección. Este manga tiene una historia muy bonita y luego estéticamente es un gustazo ver los dibujos y leerlo y la edición es que es muy 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 bonito y creo que también es un regalo precioso. Si tenéis a alguien a quien le guste el manga o quiere iniciarse con él me parece un regalazo de verdad para estas navidades y es que es precioso en toda su forma. El continente y el contenido. Junio y es el mejor audiolibro y en este caso me gustaría hablaros de Reina Roja, de Juan Gómez Jurado, tanto de Reina Roja como de Loba Negra, su segunda parte, pero sobre todo de la primera porque ya en la segunda ya sabes lo que te vas a esperar, ¿no? Pero en la primera hay un trabajo tan bueno de interpretación, de sentir el texto, de meterse en la piel de los personajes, de meterte dentro de la historia. Ya lo he dicho muchas veces que un audiolibro no solamente necesita una buena historia y unos buenos personajes sino que necesita a un buen narrador y en este caso narradora, Niki García, es maravillosa, maravillosa. Siente y te hace sentir cada línea de la novela y la hace incluso más adictiva y más entretenida de lo que ya es de por sí Reina Roja. La recomiendo muchísimo. La segunda parte también, pero sobre todo la primera parte hay un trabajazo de narración de muchísima calidad. Muchísima calidad. En julio tenemos el libro más largo y en este caso tengo que decir Canción de Hielo y Fuego, la primera parte de la saga de George R. Martin, Juego de Tronos. Me lo leí a raíz de ver el final de la serie y que no me gustara absolutamente nada y la verdad es que me gustó muchísimo. Me hizo pasar muy buen rato. Tiene 800 páginas. No ha sido un año de grandes tochos, la verdad. No ha sido un año de grandes tochales pero Juego de Tronos, la verdad es que me lo hizo pasar muy bien. Me lo leí muy rápido. Me evadió mucho, que es algo que he necesitado mucho este año con la lectura y me sirvió para entretenerme y pasarlo bien y os la recomiendo muchísimo. Yo no he seguido con la saga. No me leí el primero con vocación de empezar a leerme toda la saga pero la verdad es que me quedaron ganas de seguir y no descarto coger alguno más y seguir con el siguiente en meses venideros. La siguiente pregunta es Agosto, el libro que has leído más rápido y en este caso pues hay muchos libros que he leído rápido porque eran cortitos, porque me estaban entreteniendo pero me gustaría recomendaros una novela que he leído hace muy poquito, en un par de días. Os la he puesto por Twitter y también por Instagram porque estoy en Instagram, por fin. Os dejaré mi cuenta en la cajita de información por si queréis pasaros por allí y saludarme. Y es Palabras que nunca te dije de María Martínez. Es una novela romántica que llevaba mi lista de deseos yo no sé cuánto tiempo pero no me había animado a comprarla no sé por qué porque el formato digital del sello Titania está muy barato y está muy bien por 5 euros la hubiera leído pero bueno, que no me había dado por leerla. Y justo en las ofertas del mes de Amazon la tenéis este mes de oferta a 2 euros con 80 y tantos no lleva 3 euros. Y es una novela romántica contemporánea preciosa, muy delicada, muy bonita con unos personajes maravillosos con una historia de amor preciosa yo lo he pasado fenomenal leyéndola la he leído rapidísimo y ya os digo si queréis aprovechar este mes la tenéis en formato digital en Amazon a 2 euros con 84 y es muy bonita muy bonita. Septiembre Autora, Autora Nacional y aquí me gustaría nombraros a Ángeles Caso yo no había leído nada de ella y en agosto me leí Todo ese fuego que es una biografía novelada de las hermanas Bronte escrita con un gusto de una manera magistral preciosa maravillosa una prosa delicadísima y cuidadísima y me quedé impresionada. Ha sido uno de los mejores libros del año y la verdad es que no lo he mencionado demasiado aquí en el canal pero de verdad os lo recomiendo muchísimo y merece un montón la pena y estáis de suerte porque este mes también está de oferta en Amazon a 3 euros y pico el formato digital así que si queréis aprovechar y leerla seguro que os va a encantar y si ya os gustan las Bronte deberíais de leer este libro porque os va a fascinar es muy bonito. Ya estamos en el mes de octubre y en este caso nos vamos a un libro de terror y en este caso me gustaría hablaros de Victoria Álvarez y La Costa de Alabastro me gustó muchísimo no es de terror terror para morirse de miedo porque ya sabéis que a mí no me gusta pasar miedo pero de verdad yo lo leí después justo de leer La Voz de Amunet que es un libro con el que me quedé un poco a medias que no me pareció que fuera tan redondo como otros títulos de Victoria Álvarez y con La Costa de Alabastro me quité un poco el mal sabor de boca me gustó muchísimo es una trama muy bien hilada muy bien contada es un libro con una atmósfera muy inquietante con unos personajes muy bien elaborados y sobre todo lo que tiene es eso esa atmósfera tan tenebrosa esa casa en ruinas esos habitantes me gustó muchísimo la verdad y es súper cortito se lee en una tarde y yo creo que le puede encantar a cualquiera ya estamos en noviembre y en noviembre la premisa es un libro que quieras leer antes de que termine el año ¿pa' qué más? el retrato de Dorian Gray sí, lo he dicho ya mil veces y todavía lo tengo pendiente pues no sé si me lo voy a leer porque creo ya es como una obligación y probablemente por convertirlo en una obligación al final no me va a gustar y no quiero que no me guste pero bueno ya veremos qué pasa con él por otro lado también me gustaría leerme Call Me By Your Name porque yo he estado debajo de una piedra todos estos años y no había visto la película no pude ir a verla al cine no tuve oportunidad la fui dejando y bueno pues era como ¿y a ti que te gusta el cine no has visto Call Me By Your Name? era como que me daba hasta vergüenza ¿sabéis? y ahora la han puesto en Netflix total que me la puse anoche y bueno creo que no lloraba tanto con una película desde hace mucho muchísimo madre mía que llorera me ha gustado un montón y me gustaría leerme el libro tengo curiosidad por leerme el libro y aunque he escuchado que el libro no está tan tan bien como la película he escuchado opiniones muy despares en torno al libro creo que es cortito y a lo mejor le doy una oportunidad a Elio y a Oliver antes de que termine el año porque su historia me ha encantado y me ha parecido una maravilla y en el mes de diciembre tenemos un libro con un gran final y la verdad es que no ha sido un año de libros con grandísimos finales en cuanto a giros argumentales muy grandes o quedarte con la boca abierta en la última página del libro pero sí que ha habido finales muy buenos me gustaría hablaros de entrevista con el vampiro tenéis un vídeo extensísimo subido al canal es el último que subí porque me gustó muchísimo el final porque yo siempre que veía la película pensaba que como que el final de la película era como que se precipitaba a mí no estaba bien contado entonces al leerlo en el libro la verdad es que me ha gustado la historia mucho más de lo que ya me gustaba si cabía y si era posible y creo que el final está muy guay y encaja todo muchísimo mejor que si veis la película y por otro lado me gustaría nombrar a dos libros que han aparecido este año aquí hasta la saciedad que son estas dos novelas expediciones polares van a salir de aquí a final de año porque ya sabéis que ya llegan los libros de lo mejor ya llegan los vídeos de lo mejor del año y del balance de este año y van a salir más una es el suite del notámbulo es un libro precioso y las tres últimas páginas son creo que lo mejor que he leído este año son oro puro qué bonito qué bonito qué palabras tan bonitas es que de verdad es que la novela entera merece la pena pero es que las dos tres últimas páginas son una auténtica preciosidad preciosas es que no tengo más que deciros ya lo he dicho muchas veces y luego Un hombre bajo el agua esta novela va a estar seguro en la parte más alta de lo mejor del año me sorprendió muchísimo aunque esperaba mucho de ella porque viniendo de expediciones polares esperaba mucho de ella me ha encantado es una novela muy distinta como todo lo que publica esta editorial ya lo he dicho mil veces y conforme la iba leyendo me estaba gustando tanto que tenía miedo de que el final no me gustara o que no llegara a encajarme de todas las piezas no que va dejando el autor a lo largo de la narración y al final es que todo encaja tan bien llega ese capítulo en el que tú dices es que justo esto que tenía ahí colgado que ya todo encaja bien y de verdad es una novela que me ha encantado me emociono cuando hablo de ella porque es que la verdad es que me ha gustado mucho y que os recomiendo un montón regalarla en navidades comprarla autorregalarosla leerla porque merece muchísimo la pena esto ha sido todo por esta semana dejadme en los comentarios un poco cuál ha sido el balance de vuestro año 2019 y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas un besito y adiós y